Campaneros y campaneras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Campanas Navarras. Adivinad al sitio que os he traído hoy. ¡Exacto! Os he traído el campanario de la Iglesia de Santa María. Esta es la tercera campana mayor. La segunda, la segunda más pequeña. Aquí. Esta. Y esta, han volteado ahora para la misa dominical, después os subo el vídeo. ¿Vale? Vidal, Ergerzie, Pamplona. Esta es del 1929, se ve ahí bien claro. 1929. A ver si en esta se ve bien. Sí, esta también. Del 29. 1929. Esta no se sabe y aquella tampoco. Así que vamos a lo grande. Aquí tenemos la campana grande. Que esta ahora la están mirando. Esta es la que está por la parte de fuera. Esta es la que está un poco torcida. Después la ponemos recta. Y por estas escaleras se sube a la foto de la torre. Estas campanas actualmente están mecánicas. Solo que esta parece que no funciona porque nunca tocamos. Aquí está donde se puede voltear. Donde la podemos voltear. Pero no la vamos a voltear, lógicamente. Esta campana no tiene nombre y es del año 1958. Y es la grande del conjunto. Vale, aquí estamos en la segunda más grande. No, la tercera, perdón. Esta campana es del año 1929. Y suena así. Igual así no se escucha mucho y luego le doy al balajo. Tranquilos. Esta también es una mediana y es del año 1929. 1929. Y suena así. Parecen que suenan igual pero se llevan también poquito como las de la otra iglesia. Esta campana se llama San Miguel y es del año 1993. Y la refundió don Miguel Ángel Pérez de Zabalza. Y suena así. Y mirad en lo que nos hemos fijado. Mirad, pone diámetro 50 allí. Porque esta campana mide 50 centímetros de diámetro. Mirad, en esta, diámetro 110 porque esta mide 1 metro 10 de diámetro. Esta 107 porque mide 107 de diámetro. Y aquí pone 59. Y arriba se supone que también. Porque cuando bajaron las campanas en el 2010 a restaurar. Que pusieron piedras, que pusieron muchas cosas. Pusieron, vinieron y me dieron las campanas. Y pusieron esto. ¿Ahora sacaron las palomas? Sí. Ahora va a haber volteo de campanas. Aquí no hay reloj, ¿eh? Aquí no hay reloj, ¿eh? Oye, muy acertado, eh, Miguel. Os va a pillar el volteo. Yo me quería quedar abajo, pero es que la tía no me deja. ¿Dónde? Aquí abajo para grabar. Yo me lo te dejo, no. Nos tiramos hasta ahí de la bolsa. Pero tengo dedos, ¿eh? De mí ya me lo hay. Estoy en la boca. Los discos de la camionera. Son unas pejas. Una camionera. Písela. Son una puta mierda. Perdona, Lili Garay, ¿eh? Lili Garay. Lili Garay. Ya, la voy a comprar a los chinos, tú. Lili Garay. Ya. La voy a comprar a los chinos. ¿Qué? 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 No suenan, Hugo. ¿Cómo que no suenan? Son una toma de doce. El ayuntamiento está andando las doce. El ayuntamiento va retrasado. ¿Entonces ya no me va a sonar? Ya da como así, ¿eh? ¿Y por qué tiene que sonar? Porque mañana es la virgen. Ah, víspero de fiesta. Bueno, campaneos, hasta luego, campaneros.